El asesinato de Susan Cooper en 1992 fue un crimen que conmocionó a todo Reino Unido y que hasta la fecha sigue siendo mencionado como uno de los más atroces. La adolescente de 16 años fue secuestrada, torturada y quemada viva por un grupo de jóvenes a los que ella consideraba sus amigos. Y aunque los perpetradores de este crimen atroz fueron acusados, juzgados y condenados por su asesinato, la tragedia de lo sucedido todavía perdura en la memoria de muchos en el Reino Unido. Elizabeth Dunbar tuvo dos hijas, Michelle y Susan, quien nació en 1976. Nunca supieron quién fue su padre biológico, por lo que fueron criadas por su madre y su nueva pareja, John Cooper, quien les dio su apellido. Elizabeth y John se llevaban muy mal. Debido a esto, las chicas crecieron en medio de peleas violentas. Susan tenía 14 años cuando su madre Elizabeth las abandonó con su padrastro. Las chicas quedaron sin sostén de ningún tipo. Nadie se preocupaba por ellas. Vivían un poco por aquí y un poco por allá. En cualquier lado, sin control alguno. Susan comenzó a faltar al secundario Mostonbrook. A nadie le importaba qué pasaba con ellas. Influenciable y vulnerable. Susan buscaba en quién confiar y empezó a juntarse con gente peligrosa. Una de sus amigas era una joven mayor que ella, Jim Powell, de 25 años, separada y con tres hijos, quien la había cuidado como baby sister cuando ella tenía 10 y 11 años. Susan la idolatraba y comenzó a pasar mucho tiempo en su casa, ubicada en el número 97 de la calle Landworthy, una pequeña construcción de ladrillo a la vista, en las afueras de Manchester, en el Reino Unido. Ella veía a Jim Powell como la figura materna que tanto le faltaba. Pero de materna, Powell no tenía nada. Era violenta, manipuladora y dueña de un carácter volátil. Su vivienda estaba en ruinas y bajo ese techo convivían personajes de la Baja Calaña. Powell vendía, tomaba drogas y estaba involucrada en la compra-venta de autopartes robadas. Así eran las cosas cuando Susan y su hermana Michelle empezaron a quedarse a dormir en esta propiedad, donde el delito era moneda corriente. Por exigencia de Powell, Susan con 16 años, terminó por dejar el colegio para trabajar limpiando edificios. Tuvo el dinero que ganaba, Powell se lo quitaba, también cuidaba a sus hijos, pero por esto no recibía ni un centavo. En agosto de 1992, Michelle Copper estaba asustada porque los amigos de Jim Powell le parecían diabólicos. Sobre todo, una tal Bernadette McNeilly, de 23 años, quien era vecina y vivía dos puertas más allá, en el número 91. Por algún motivo no explícito, McNeilly, quien también era separada y tenía tres hijos, decidió mudarse a la caótica vivienda de Powell. El lugar se había convertido en una guarida temible, donde circulaban malandras y marginales de todo tipo. Si bien la dueña de casa era iracunda, peor resultó McNeilly. En una pelea con sus vecinos por el alboroto que provocaban, ella los amenazó con prender fuego en la casa. No lo hizo, pero sí encendió la ropa que colgaba del tendedero del vecino en la parte trasera. Michelle, preocupada y harta de todo, decidió irse de la casa. Susan, desesperada por afecto y por tener una familia, eligió quedarse. Powell y McNeilly decidieron compartir una cama en una habitación de la planta baja, porque el piso superior rebalsaba de niños, mugre y pañales. Cansada de tantos chicos, solo querían más drogas, más fiestas, más sexo y más alcohol. En la cocina de la casa, pesaban anfetaminas y vendían motores robados. Las tres, Powell, McNeilly y Susan, se acostaban con un joven de 16 años, llamado Anthony Dutson, quien era oficialmente el novio de McNeilly. El ex marido de Powell, Glyn Powell, de 29 años, también se quedaba a dormir con frecuencia en este antro. Powell y McNeilly no tardaron en tomar de punto a Susan, la usaban de sirvienta, la maltrataban y le hacían bullying. Susan era capaz de hacer cualquier cosa por ellas. Satisfacía sus caprichos alocados y no les temía. Creía que eran algo así como su familia. Sin embargo, un día de esos, una golpeada Susan buscó a su madre y le pidió quedarse a dormir con ella. Elizabeth convivía con su novio, quien no quiso que la adolescente se quedara. Era imposible que la madre no notara la cantidad de lastimaduras y moretones que Susan tenía en el cuerpo. Sin embargo, le dijo que no podía quedarse. Tampoco preguntó por lo evidente. Se la sacó de encima con la excusa de que en unas semanas antes de Navidad, podría prepararle un cuarto. En una de las tantas fiestas desenfrenadas en la casa del infierno, que era como denominaron a esta casa, por todo lo que aconteció. En noviembre de 1992, Powell y Susan conocieron a un amigo de un amigo llamado Mohamed Youssef. Susan le sugirió a Powell que se acostara con él. Powell se ofuscó porque ella le estaba diciendo que tuviera sexo con el árabe, y la castigó dejándola atada durante cuatro días. Al poco tiempo, Susan prefirió volver una temporada a casa de su padrastro, John Copper. El panorama se mostraba algo tranquilo, hasta que un 7 de diciembre de 1992, Powell y McNally fueron a buscarla. Le dijeron que el chico que le gustaba iría a visitarlas. La excusa era una cruel trampa para que volviera con ellas. Tenían en mente una idea muy desconcertante. Fue con ellas a la casa del número 97, donde sus habitantes estaban furiosos porque habían contraído ladillas. McNally había apuntado a que Susan era la culpable. Obviamente, pudo no ser cierto. El objetivo de estas desquiciadas mujeres era calmar el enojo de otras personas, dándoles a alguien con quien desquitarse. Y es entonces que eligieron a la persona más vulnerable. Una vez que la adolescente entró engañada, comenzó el ataque. Dutson y Kling la sujetaron y le obligaron a afeitarse el cuerpo entero hasta la cabeza, incluida las cejas. No conforme con esto, también la hicieron limpiar el piso. Cuando terminó con la tarea asignada, empezaría otra vez los abusos en contra de Susan. La patearon, la ahorcaron con cinturones, le pegaron con utensilios de madera y hasta le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza para asfixiarla. Susan terminó desmayándose, pero esto no sería suficiente para estos abusadores. Al estar inconsciente, la drogaron. Luego la introdujeron dentro de un armario debajo de unas escaleras. A la mañana siguiente, Powell y McNally se despertaron con los gritos de Susan, furiosas por el escándalo y que sus hijos también la oían. Se dieron cuenta de que debían llevarla a otro lugar. Tomaron la decisión de llevarla a la casa del número 91, aquella en la que antes había vivido McNally. Eran unos pocos metros y sobre la misma calle. En ese lugar, podrían desquitarse a gusto sin que Susan fuera oída. Las cosas empeoraron para el adolescente. La sujetaron a la estructura de madera de la cama, con cuerdas y cables eléctricos. No le daban ni de comer ni de beber. La golpeaban y apagaban cigarrillos en su cara. Con el dolor le hacía perder la conciencia. Le inyectaban anfetaminas para que despertara y poder volver a golpearla. McNally, quien también se inyectaba anfetaminas, en sus delirios comenzó a llamarse a sí misma Chucky, como el malvado personaje de la película. Antes de comenzar cada sesión de tortura, ella le decía a Susan, Chucky viene a jugar. Para que no pudiera gritar, le llenaron la boca con medias. Clint Powell y Anthony Dutson eran parte de esa maquinaria perversa. La tortura incluía, además, ponerle auriculares a todo volumen para que escuchara la misma canción perturbadora una y otra vez, con la frase Hola, soy Chucky. ¿Quieres jugar? El hermano menor de Jim Powell, Clifford Puck, de 17 años, y Jeffrey Lake, amante y cliente de anfetaminas de Powell, eran otros visitantes asiduos que participaron de todo esto. En este escenario promiscuo, regado por drogas y violencia, el sometimiento y las torturas a Susan no pudieron pasar desapercibidos por nadie. Todos consintieron y fueron parte del terror. Durante estos días, tanto Puck como Lake la ven amordazada y haciendo sus necesidades en esa cama donde estaba retenida. Puck está enseguecido por la ira debido al tema de las ladillas y va más allá. Toma una especie de tenaza. En la puerta de la habitación, Tootson, Powell y McNally observan divirtiéndose todo el panorama. Puck quita la mordaza de Susan y le exige que abra la boca. Ahora mismo, le voy a arrancar los dientes, le anticipa. Acto seguido, empiece a golpearle la dentadura con la herramienta. Con fuerza, toma un diente con la pinza y tira, pero no consigue arrancarlo. Sigue golpeando los dientes, se rompen y astillan, pero no salen. Vuelve a arrancarlos con esa especie de tenaza y se ayuda con su otra mano empujando hacia atrás la cabeza de Susan. Logra arrancar un incisivo. Luego va por el segundo y también lo extrae. Otro más queda roto, con el nervio en la vista. El dolor es insoportable que descompone a Susan. Todos se carcajean de risa. Nada los conmueve. Ya van tres días de tortura. El olor a heces es tan fuerte que Powell y McNeilly deciden hacer algo en el cuarto día. La meten en una bañera llena de desinfectante, concentrado y rasquetean su cuerpo con un duro cepillo de cerdas hasta arrancarle la piel. El entretenimiento de todos encuentra un límite cuando al séptimo día se enteran de que la familia de la víctima va a denunciar su desaparición hace una semana que no saben nada de ella. La tribu infernal resuelve que es más seguro deshacerse de ella. Ha llegado el ahora. La quemarán viva. Es la madrugada del 14 de diciembre de 1992 cuando la introducen desnuda en el baúl de un Fiat Panda blanco robado y la trasladan unos 25 kilómetros. La llevan a un área boscosa en Wernedlau cerca de Rubly en las afueras de Stockport Manchester. En ese auto están Glyn Potwell al volante. En el asiento del acompañante va McNally. Jim Potwell y Dutson van atrás. Durante todo el trayecto que dura una media hora McNally no puede parar de reír. Una vez en el lugar se aseguran que nadie los vea y la bajan a empujones. Susan está desorientada sin energías y desnutrida. Cae al piso. McNally la rocía con 5 litros de combustible. Glyn Potwell y Dutson intentan encender el fuego sobre su cuerpo pero no lo consiguen enseguida. Después de varios intentos lo logran y las llamas se envuelven rápidamente a Susan. Todos cantan felices la canción Disco Inferno de Trumps y regresan al auto. Creen que ya estará muerta. Los graduados de asesinos vuelven a casa a las carcajadas. Paran a comprar un pack de latas de bebidas. Lake y Puck están esperándolos para continuar la fiesta. Ellos no lo saben pero Susan todavía respira. Gatea con su cuerpo maltrecho y logra apagar el fuego. Se arrastra por la banquina y consigue moverse unos 400 metros hasta la calle Comstall. Tiene la piel chamuscada y siente el olor de su propia carne. A las 6 y 10 de la mañana Barry Sutcliffe y dos colegas que se dirigen a trabajar la ven en el camino. Es lo que queda de una silueta humana desnuda. Inmediatamente la llevan a una casa cercana. Los dueños son Michael y Margaret Coop quienes se encargan de llamar a la ambulancia. Mientras esperan le sirven agua 6 vasos que ella bebe desesperadamente pero se los tienen que dar ellos porque Susan no puede sostener un vaso. Sus manos no son sus manos. Llega la ambulancia y la trasladan al hospital Whittington. Michael uno de los que la encontró declaró que sus dos manos parecían cenizas. Sus piernas eran carne cruda y sus pies estaban totalmente chamuscados. Quedé sorprendido por lo educada que era la víctima porque me agradecía permanentemente por asistirla. Margaret Coop agregó que cuando por instinto quiso abrazarla la víctima la rechazó. Me empujó porque el dolor era tremendo y no podía soportar que la tocaran. Tenía la cabeza rapada y cortas en el cuero cabelludo. Su cara no tenía rasgos. Sus manos estaban al rojo vivo y sus piernas rostizadas de arriba abajo. No soportaba que nada la rozara. En el hospital Whittington constatan que la víctima tiene el 80% del cuerpo quemado. No pueden tocarla sin que grite de dolor. Está gravísima pero sigue viva y puede hablar. Se relata a las autoridades que ha estado cautiva durante unos 7 u 8 días en una casa en Monston Manchester donde ha sido golpeada y torturada por dos mujeres y cuatro hombres de entre 16 y 29 años a quienes conoce perfectamente. Cuenta que ellos mismos fueron los que le prendieron fuego en un bosque. Da los nombres de sus seis atacantes y la dirección de donde ha estado secuestrada. la pregunta que todos se hacen es por qué ella dice que ha sido una venganza por una infección pública con ladillas y por haber perdido un saco rosa. Trivialidades los policías y los médicos no pueden creer la maldad que han ejercido sobre esta adolescente. Poco después Susan entra en coma. La extensión de sus quemaduras es tal que ni su madre ni su padrastro pueden reconocerla en ese cuerpo incinerado depositado en una cama de terapia intensiva. es identificada por una huella parcial que extraen de un dedo suyo el único que se ha salvado del fuego. Cuatro días después el 18 de diciembre de 1992 su corazón sucumbe sin que ella recobre la conciencia Susan Jane Copper ha dejado de sufrir. Lo cierto es que al rearmar el caso policial los detectives se dan cuenta de que existieron varias oportunidades en las que Susan pudo ser salvada de error. David Hill fue una de ellas. Al joven de 18 años los captores le pidieron que se sentara a mirar que no escapara. Había estado a solas con Susan y podría haberla liberado. no lo hizo a pesar de los ruegos de la víctima. En el juicio reveló que había conversado con Susan. Me preguntó si podía ayudarla pero le respondí que no. Le pregunté quién era y me dijo que su nombre era Susan. Me pidió si podía exatarla y le respondí que no podía hacer nada. Hill dijo que temía demasiado a Leigh como para intervenir. Pensaba que me golpearían si decía algo. No sabía qué hacer. Estaba demasiado choqueado para hacer algo. Leigh y Dutson en cambio no sentían empatía por esa joven a la que mantenían sufriendo porque en esos mismos días ayudaron al novio de la hermana de Susan Barlow a reparar su auto. Sabían dónde estaba Susan y qué le habían hecho pero no dijeron nada. Barlow declaró furioso podrían haberme dicho habríamos pateado la puerta y habríamos rescatado a Susan. Nunca pensé que fueran capaces de ese salvajismo. Michelle siempre lamentó que su madre no hubiese recibido a Susan cuando la joven se lo pidió. Si lo hubiese hecho nada de esto hubiera pasado jamás. El mismo día del hallazgo a las 7 y media de la mañana minutos después de que Susan hablara la policía llega al número 97 de la calle Langworthy tienen instrucciones precisas para detener a todos los que estén en ese lugar encuentran a Powell y a Mcnailey riéndose hacen chistes al ser detenidas los 6 niegan estar involucrados en lo ocurrido pero la presión policial crece y el padre de Dutson le aconseja a su hijo hablar y este lo hace. El 23 de diciembre los seis son acusados de secuestro torturas y asesinato un año después en noviembre de 1993 luego de 22 días del juicio todos son hallados culpables con diferentes matices Jim Powell y Glyn Powell y Bernadette Mcnailey son condenados a perpetua con un mínimo de prisión efectiva de 25 años Anthony Dutson por su corta edad es sentenciado a 18 años de prisión Clifford Puck a 15 años y Jeffrey Lake a 12 años todos apelaron sus respectivas condenas y fueron consiguiendo reducciones en sus penas uno a uno fueron saliendo de la cárcel el 11 de mayo de este año liberaron al último convicto que quedaba en prisión por el homicidio de Susan Glyn Powell el juicio por el sádico asesinato de Susan Copper no tuvo la repercusión que debió haber tenido la justicia duró poco en este caso demasiado triste y perturbador no cabe duda que la maldad en la humanidad puede ser inexplicable en algunos casos qué opinión te dejó este archivo oculto déjamelo saber en los comentarios suscríbete si aún no lo has hecho que es totalmente gratis deja tu like y no te pierda en los próximos archivos ocultos hasta la próxima mar chau me